Con mucho entusiasmo puedo decir que tenemos un gran equipo para enfrentar a las brasileras recuperando dos jugadoras líderes en la Copa Virgenquín como el caso de Nadia Podroska y Paula Ornachea con una gran jugadora como Lourdes Carlet que demostró la garra que tiene cuando juega para la Celeste y Blanca con dos chicas de gran rodaje como el caso de Solana Sierra que demostró en Ecuador lo que ella es capaz de hacer y bueno, con Juli Riera, con una gran temporada en Europa y consolidando también su posición actual en el ranking tenemos un gran equipo, tenemos muchas variantes y bueno, para mí va a ser muy difícil saber quién va a entrar a la cancha a jugar para Argentina Muchas gracias